Música Bueno pues es un placer también hoy saludarte Saludarles nuevamente desde Cádiz contigo. Seguimos compartiendo con ustedes desde esta mañana bien temprano lo que sigue sucediendo en nuestro alrededor más cercano. La información precisa como siempre y como no también tenemos en cuenta tiempos de intervenir para alegrarles si cabe esta mañana de viernes el día 15. Bonito día hoy. 15 para este inicio de año que todavía pasa ya bueno pues medio mes y seguimos acordándonos de ese inicio de 2021. Especial que lo fue el 20 pues también lo está siendo con los poquitos días que llevamos vividos del 2021 ¿verdad? Bueno estamos en la una y media. Damos paso a otro ratito más de programación en la radio y la televisión pública gaditana. Como digo para entretenernos si cabe información y entretenimiento que haya de todo un poco. Bueno 9 grados centígrados en este momento una máxima de 14. Hoy habrán notado ustedes seguramente un poquito más elevada la temperatura de manera leve. No demasiado pero sí notable ¿verdad? Lo pueden lo pueden notar aunque la rebequita hay que seguir llevándola llevándola encima. Vamos a notar a primera hora a la espera estamos de ese anuncio de las nuevas medidas que la Junta de Andalucía tiene que hacer. Bueno pues el presidente de la Junta ha pedido responsabilidad y prudencia. Se ha adelantado en unas declaraciones antes de que se reúnan los expertos en este caso. En esa reunión que hay de expertos esta tarde y dice que debemos autoconfinamiento. O sea que tenemos que quedarnos en casa. Dicho rápidamente para que ustedes me entiendan. Se ha adelantado digo pero bueno por ahí parece ser que van los tiros y las 9 de la noche posiblemente pasa a ser la hora de queda de terminar la jornada en la calle y no poder estar más tiempo como hasta las 10 estamos ahora. Bueno por ahí empieza la cosita ¿qué les parece? Si vamos a resumir también otros argumentos en otros titulares que hemos cogido también desde esta mañana. Cádiz va a contar a partir del mes de marzo con una nueva lanzadera Conecta Empleo. Así se llama Lanzaderas Conecta Empleo. Es un programa gratuito de orientación laboral para ayudar y poder guiar a personas en situación de desempleo a poder reactivar su búsqueda de trabajo con sus técnicas y herramientas. Así reforzando las competencias transversales y digitales. Martín Vila aclara que el proyecto de hacer peatona en la Plaza de España no va a eliminar a Arbolado. En este caso dice recuerda que Agadén participaba en encuentros participativos sobre esta iniciativa y explica que solo tendrán que ser trasplantados algunos árboles plataneros unos metros en una operación que se quiere realizar como es lógico con todas las garantías de trasplante. Esta mañana teníamos en Cádiz al día a otra de las voces autorizadas para hablar con la Asociación La Zancada ya que hablamos también de una asociación dedicada al bienestar de la ciudad para los propios peatones. Pues tuvimos también ocasión de hablar en este caso con Antonio Luna. Bueno vamos a seguir en este caso el ayuntamiento que va a realizar un seguimiento de las personas sin hogar durante esta ola de frío que sigue. Sé que para la semana que viene parece ser que previsiones hay que continúe. La propia concejala de Asuntos Sociales, Elena Fernández, ha señalado que bueno tanto el centro de acogida, el hogar Fermín Salvochea, como el equipo de calle están dedicando sus esfuerzos para paliar los efectos climatológicos sobre este colectivo de la gente sin casa, sin hogar. Autónomos gaditanos siguen sin cobrar las ayudas municipales por COVID casi un año después. También lo anotamos. El ayuntamiento dice que la resolución definitiva de estas ayudas económicas para los sectores del comercio, hostelería y demás actividades afectadas por su suspensión de actividad durante el confinamiento estará este mismo mes de enero en el que estamos hoy a día 15. Y el ayuntamiento también apoya tres proyectos que la Agencia Provincial de la Energía ha preparado. Es el propio alcalde de Cádiz, José María González, quien ha destacado que es prioritaria esa colaboración en el establecimiento de sinergias con el resto de administraciones. Vamos a anotar también. UGT propone nuevas movilizaciones, hablamos ahora en la bahía, en iBus. La medida se anuncia tras conocerse el traslado de medio centenar de trabajadores de la planta de Puerto Real a Sevilla. Bueno, para el sindicato significa un paso más en desmantelar y deslocalizar la planta vecina de Puerto Real, como decimos. Y también en la provincia anotamos a Fanas. En este caso cierra parte de sus instalaciones por el positivo de COVID de uno de sus empleados. Bueno, se va a cesar en la actividad 14 días en el centro de día y en la terapia ocupacional y no así en el centro escolar. Hay que aclarar que el empleado que se contagió fue fuera del centro y no ha estado en contacto con ni usuarios ni alumnos tampoco del centro. Y el sindicato de enfermería asegura que harán falta años para terminar de inmunizar a toda la población. La situación, Satse, es quien presenta este estudio, ha señalado que el ritmo de la administración del antídoto está siendo bastante lento y la falta de vacunas en los centros sanitarios. Y la Universidad de Cádiz presenta un proyecto innovador de emprendimiento en Las Salinas. En septiembre se inauguraron los servicios centrales de investigación, donde se realizan actividades investigadoras, educativas, turísticas, divulgativas y también económicas en torno a esa extracción de la sal y del propio ecosistema que tenemos. Y la Junta va a licitar la movilidad y pide al gobierno barajar el confinamiento domiciliario. Ya lo adelantábamos antes. Casi un centenar de residentes de la provincia positivos por COVID. Esto es otra cosa. Hay dos residencias medicalizadas, Adema, aquí en la capital, y Dolores Castañeda, en la isla, en San Fernando, que suman ya 69 casos confirmados de COVID. Y alarmante es la perspectiva para el sector del automóvil. También hay datos concretos. La venta de vehículos ha descendido en la provincia un 31,61% durante el pasado 2020. Y las empresas demandan medidas para paliar esta incertidumbre para seguir en este 2021. Una cosa más. El Colegio de Médicos de Cádiz considera que el confinamiento es inevitable. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el doctor Antonio Aguado, cree que la situación en Andalucía es muy, muy preocupante. Y vamos a acabar precisamente con nuevos datos sobre el COVID en nuestra provincia. Se disparan las hospitalizaciones y el ritmo de contagios, o si se modera un poquito. En las últimas 24 horas los ingresos aumentan en 30 pacientes, como digo, en la provincia. Y Cádiz, hay que decir que alcanza el nivel de alerta 3 y ya está en riesgo alto. La provincia tiene la peor tasa de positividad de toda Andalucía, rozando el 25%. Ocho de cada diez contagios que se producen en Cádiz no tienen el origen conocido. Y seguimos con más argumentos, ¿qué les parece? Ahora, como siempre hacemos en Cádiz contigo, hoy viernes, último día de un servidor estar aquí a esta hora, quiero aprovechar también para dar la bienvenida nuevamente a otro de los historiadores de nuestra capital. Amigo, además, de esta casa y fiel cuando se le pide algo. Bueno, hablo de Javier Fornel, en este caso que nos invita desde un sitio muy concreto de la ciudad a que sigamos conociendo esa historia in situ. Ya digo, a ver dónde está. Hoy nos hemos venido hasta la Alameda para hablar de uno de los monumentos más significativos y más diferentes que tenemos en la ciudad de Cádiz. El monumento al Marqués de Comillas. Un monumento que cuando pasamos por aquí no nos damos cuenta, no vemos, no nos fijamos en toda la simbología que recoge. Una de las imágenes más curiosas que tenemos, la vemos justo a mi espalda, dentro de ese pequeño medallón, donde aparece la margalana. La margalana es el barco en el que Cristóbal Colón volvió a América en su segundo viaje. Al otro lado, la representación que tenemos es del primer barco, perteneciente a la transmediterránea que hizo el servicio entre Cádiz y América. Pero todo el monumento, ideado en 1918 y construido por Parera, un arquitecto catalán, un escultor catalán, perdón, en 1922, está cargado de simbología entre España y América. Si vamos viendo el monumento, vamos a ver desde dos grandes matronas que representan, por un lado España y por otro lado América, hasta ese cóndor y ese león, que quizás sean de los más significativos que tenemos, que representa la alianza hispanoamericana, pasando por un pequeño medallón, bueno, un gran medallón realmente, con la figura de Miguel de Cervantes como la principal figura de la lengua castellana, de la lengua española que unifica toda esa cultura hispanoamericana, hasta pasar, por supuesto, por la figura de López Brú, del marqués de Comillas, que es quien da nombre al monumento. Este monumento se erige, como decimos, en 1922 por la Real Academia Hispanoamericana, una academia hispanoamericana situada en Cádiz, perdón, es una de las ocho academias nacionales, y la tenemos en Cádiz, capital, de esas cosas que desconocemos, y que en 1918, como digo, levanta el monumento y la biblioteca que tenemos bajo ella. Bajo este edificio tenemos una pequeña crista, en la que teníamos una biblioteca originalmente, a día de hoy no existe. López Brú, ¿por qué López Brú? La relación de Cádiz con América, la relación con la transmediterránea, esa gran compañía de vapores que van a ir tanto a América como a Filipinas, y que va a partir desde esta ciudad, realmente fundada por su padre, por Antonio López, que él va a llevar a gala, él va a continuar y va a continuar con esa vinculación con Cádiz, por eso la figura de López Brú. Y arriba del todo tenemos esa gran figura alada, esa mujer alada, con un báculo que representa la libertad y también la cristiandad. En 1920 este país es un país todavía con una religión católica, es un país católico según sus constituciones y sus normativas, con lo cual aparece esa figura alada sobre nosotros. Pero ya digo, todo el edificio, y hablamos de edificio porque es una biblioteca, todo el edificio y todo el monumento se carga de simbología para unir Cádiz y América, que hace reacción tan intrínseca, tan fuerte, que aquí, más que en ningún otro sitio, en esta Alameda, se hace patente en este gran edificio. Bueno, pues gracias a Javi, a Javier Fornel, por invitarlos a la Alameda, a Podaca, casi nada. Sitio con bastante historia e incluso según para donde se mire, bien para la parte del interior de la ciudad o bien para mirar de la muralla para afuera, que bastante se contó en su día, en esa travesía y en esa entrada a la Bahía Gaditana. Una y cuarenta y un minutos. Les saludamos desde este estudio de radio, el número uno de Onda Cádiz, y saludándoles, como no, también para aquellos que siguen la programación por la televisión. No hacemos pausa, vamos a concretar ahora y vamos a llevarles más argumentos para entretenernos entre todos. En este viernes ya puerta al fin de semana, eso sí, posiblemente un fin de semana donde tengamos que levantar un poquito el pie del acelerador. No digo pisar el freno, pero sí levantar un poquito el pie. ¿Les parece? Bueno, vamos a aprovechar y dar un repaso también a la semana a esos temas, algunos de ellos que han pasado por este programa desde el pasado lunes. Vamos a recordar primero la visita de María Jiménez. Es una escritora que, bueno, aprovechando el confinamiento pudo recopilar momentos diarios y plasmarlo en esta historia. El libro se llama, el título es La raíz de la memoria. Ocurre lo bueno, ocurren acontecimientos que no son tan buenos. En este caso es la enfermedad de una de ellas, de Alda. Son dos amigas y además son cuñadas. Y, bueno, esa enfermedad, en este caso, es un cáncer de mama. Y los tratamientos hacen que su amiga, que es la protagonista del libro, pues decida irse a cuidarla. Y lo que en principio iban a ser tres semanas, cuatro semanas, un mes, se convierte en doce meses. Y en esos doce meses está ella escribiendo en cuadernos. Pues con todo lo que va pasando, tanto bueno como malo, por supuesto, en la vida de una y de otra. Porque, claro, Alda está enferma, pero luego tiene otros acontecimientos en su vida. Y su cuñada, su amiga, su verdadera amiga, y su amiga íntima, pues también tiene una vida y tiene que ir tomando decisiones y a la vez cuidando. Es muy importante. Es un punto de apoyo existencial por parte de la familia. Difícil purificación, como hemos dicho antes, en este año que nos ha tocado vivir y que hemos acabado, ¿no? Pero había que estar ahí. Había que estar ahí, efectivamente. Y ahí estaban las amigas. Y creo que es muy importante, yo siempre digo que es una oda a la amistad. Y en este caso, en el libro es así. Porque yo creo que sería, hablo de mujeres porque en el libro son dos protagonistas, pero ¿qué sería? O ¿qué necesita incluso la vida cuando la mujer solamente estaba en su casa, no salía a trabajar fuera, sin las amigas? Bueno, pues esto ocurría el pasado lunes en este mismo programa. María Jiménez, firóloga en este caso, es una escritura que no ha sido su primer trabajo, ni mucho menos viene ya de hacer, además de escribir propios títulos, compartir de manera comunitaria libros y cuentos, sobre todo relatos para los más pequeños. Vaya nuestro saludo también para, bueno, pues toda la comunidad literaria de Cádiz, lógicamente. Un saludo para María y para la familia. Bueno, tuvimos ocasión también, ya que estamos en enero, a hablar de consumo. Bueno, consumo y enero ya saben que es terminar hablando de rebajas. Jesús Yesa, de Facua, el secretario general en nuestra provincia, nos ayudó a cómo plantearlas en este especial 2021. Estamos hablando ya de que los tiempos han cambiado, estamos hablando ya de que las propias establecimientos han cambiado y sería un argumento más para decir que, hombre, tenemos que reconocer que ya las rebajas no son ni muchísimo menos lo que eran. Claro. Los expertos y las expertas en rebajas dicen que, bueno, en el tema de textil se encuentra ahora la ropa de verano. Eso dice. Sí, pues yo creo que esa es la filosofía que debemos de seguir los consumidores. En primer lugar, y tú lo señalabas en tu institución con bastante acierto, no utilizar las rebajas como una fórmula de ocio, sino comprar lo que queramos o lo que necesitemos. Cuando digo lo que necesitamos, no me estoy refiriendo a una necesidad básica, sino que estoy antojado de esta chaqueta, costaba X y no me daba el bolsillo, no me quería gastar tanto dinero en ese producto, pero mira, resulta que ahora con la rebaja me lo encuentro que le han quitado 30 euros y ahora sí me viene bien. Bueno, eso es lo que tiene que ser el uso de la rebaja, digamos, meridianamente racional por parte de los consumidores. Si salimos a comprar rebajas, sinceramente, siempre es una forma muy sencilla de malgastar nuestro dinero, pero reitero, teniendo en cuenta de que es que ya nos pegamos los 365 días del año de promoción, ya que sinceramente que tendríamos que valorar si nos merece o no nos merece la pena. Pues siempre agradecido de Jesús Yesa, de Facua, que nos ayuda a dar respuesta a esas preguntas, a esos temores que a veces tenemos a la hora de comprar y fiarlos o no de lo que pone en la etiqueta, que es lo primero que hacemos cuando estamos de rebaja, comparar cuánto valía hace una semana y qué valor económico es el que tiene ahora. Bueno, el martes quisimos también ir de viajes, ya saben que por las medidas a tomar no pudimos, a la Asociación Tierra Santa Estrella de Belén, pues le ha pasado lo mismo, ¿no? Como cada año suelen viajar en peregrinación, peregrinación para ayudar a los más necesitados a otros países, además que hacen su ayuda aquí. Estuvimos con Juan Laluz, que es miembro de la Asociación, como digo, Estrella de Belén, y bueno, nos contaba el por qué no se pudo y las previsiones que hay para este año. Pues mira, la Asociación partió precisamente allí, allí en Tierra Santa, en una de las visitas que nosotros realizábamos, como te acabo de comentar, desde el año 95, pues conocimos un orfanato de Belén, en un poco de tiempo libre que teníamos entre visita y visita, y a partir de ese momento, viendo las necesidades que allí hacían falta, pues fomentamos e intentamos y conseguimos crear esta Asociación de Ayuda Humanitaria, con el objetivo, entre otros, de poder ayudar a esos pequeños que se encuentran un poco desamparados allí en la Tierra de Jesús. Bueno, hemos esperado a que finalizara Navidad, Juan, también lo aclaramos para aquellos que dicen, bueno, esto se podría haber tratado en Navidad. Es porque precisamente en estas fechas es cuando más o menos se tiene más claro ya cuándo se podrá visitar, si todos los planes salen bien, como dijo aquel. Mira, si Dios quiere, nosotros, y vista la vacunación, sobre todo allí en Israel, que ya van por un millón novecientos mil vacunados, y la cosa, Dios lo quiera, valga la redundancia, vaya potenciando y superándose poco a poco, pues tenemos previsto viajar lo que es con grupos a finales de agosto, finales de agosto y luego en diciembre. Queremos por este año volver a reiniciar, después de la ausencia del año pasado, pues por lo menos, por lo menos, las dos peregrinaciones que normalmente tenemos previstas anualmente. Bueno, pues gracias también a Juan Laluz por compartir con nosotros un ratito esta semana en este programa. Vamos a seguir hablando de viajes, en esta ocasión de agencias, Bueno, agencias de viajes que no lo han tenido nada bien este pasado 2020, y desgraciadamente, pues no lo tienen en este comienzo del 2021. Nos acompañó también en el programa Antonio Cordón, que es gerente de una agencia de viajes en Cádiz, que seguramente ustedes reconocerán y les recomendamos, la de viajes Melcar. Pues mira, te puedo dar los últimos datos que tengo de la Asociación Nacional de Agencias. Actualmente hay como un 20% del parque de agencias que ha cerrado, pero se estima que si de aquí a abril, digamos, el periodo de Semana Santa, esto se mantiene en la misma línea que estamos, el cierre de agencias podría llegar al 50%, que no es nada poco, sobre un parque total de unas 9.500 agencias, pues cerrar un 50% es una barbaridad, y traducido al tema de empleo, estaríamos hablando de un 30% sobre estimación aproximada a unas 68.000 o 70.000 personas que viven directamente de la agencia. Luego están ya, lógicamente, todos los familiares y los que se rodean. Pero trabajadores de agencias, que somos por unos 68.000 o 69.000, pues se estima que un 30% puede ir al paro. Estamos hablando de cantidades, es francamente grande, o sea, no estamos hablando aquí de que es un sector que somos cuatro gatos, no, no, es un sector importante, aunque por desgracia, cuando se habla del turismo y tal y que cual, siempre se habla de la hostelería, se habla de la restauración, pero hablar de las agencias de viaje, poco se escucha. Sin embargo, somos quizás, junto con otros gremios, como es el gremio de los guías turísticos, que también lo están pasando muy, muy mal, los autocaristas que se dedican al tema vacacional, pues tienen todos los autobuses parados, y además con un gravamen, la mayoría de estos autobuses se compran en formato renting y tal, y todos los meses tienen que pagar la letra. O sea, aparte de no trabajar, eso hay que pagarlo, con lo cual también es otro gremio que lo está pasando francamente mal. Bueno, pues para ese gremio, el de las agencias de viajes, los guías turísticos, los autobuses, por cierto, autobuses, que también tocamos el tema, ya fue en otro horario por la mañana, pero vaya nuestro saludo y ánimo también a esta hora. Y teniendo en cuenta que esta próxima semana comienzan las primeras actividades a desarrollar de la Asociación Española contra el Cáncer, el miércoles pasado estuvo con nosotros, habló María Ángel, que es la presidenta de la delegación en nuestra provincia. El cáncer, a pesar de la pandemia, no nos ha parado, ¿no? O sea, el cáncer estaba antes de la pandemia, durante la pandemia, y estará también en el futuro, ¿no? Y bueno, no sé, quería compartir con vosotros los datos, ¿no? Los datos que reflejan la importancia que tiene el cáncer en nuestra sociedad. Es que cada año se diagnostican 280.000 personas en nuestro país y fallecen 112.000, o sea, 300 cada día. Yo creo que estos números nos tienen que hacer reflexionar. Ahora que estamos acostumbrados, ¿no?, a recibir como el parte de guerra todos los días, ¿no?, de los diagnósticos, los fallecimientos, desgraciadamente, pues es importante hablar de la incidencia que tiene el cáncer en nuestra población. Y seguir poniendo el acento en la necesidad de seguir aportando fondos para la investigación de cáncer, apoyar al colectivo de pacientes y familiares de cáncer y ofrecerles ayuda en este momento tan complicado que están viviendo, ¿no? Claro. Esa contribución es importantísima por parte de la asociación y, como decía María, los propios usuarios, pero los familiares. Punto fundamental también para que todo vaya mejor. Fundamental, porque muchas veces incluso son más afectados que los propios enfermos, ¿no? Claro. La carga emocional y la responsabilidad, ¿no?, que le supone el apoyar, el atender a un paciente de cáncer, le supone muchísimo más sufrimiento que al propio paciente, ¿no? Y en esa línea nosotros hemos puesto en marcha, ahora en enero, empezamos a... Hemos puesto en marcha un taller presencial de cuidadores. Eso se pretende empezar a partir del 20 de este mismo mes de enero. Bueno, nuestro propósito es seguir conociendo a nuestras barriadas, a los barrios, a los vecinos, de la ciudad. Vamos a visitar la segunda aguada, vamos a hablar con su presidente de esos proyectos, bueno, que no se terminaron de culminar este pasado 2020 y que hay carta blanca para que ojalá se puedan desarrollar y culminar en este 2021. Estuvimos hablando, como digo, con su presidente, el de la segunda aguada, Antonio Peinado. En cosas que no se pudieron solucionar el año pasado, ¿no?, el año anterior. Por ejemplo, tenemos ya en marcha el parking después de siete años, un parque que se realizó, el parking que se encuentra en los bajos de la plaza Real Hospital Segunda Aguada, a la que se está realizando obras de reparación e intermedia de salud en los castilletes de entrada y esperamos que pronto se pongan valores para los vecinos. ¿Qué capacidad puede tener este parking, Antonio? 190 plazas. Ah, mira, bien, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien, porque además también tenemos ya el compromiso del ayuntamiento de los apartamientos en superficie y gratuitos en la calle Amiel y en la avenida del Perú. Ahí hicimos un proyecto en la asociación que se lo presentamos a la oficina técnica del ayuntamiento y la oficina técnica lo mejoró. En sí, ahora son ciento, creo que son ciento cuatro apartamientos más porque se van a aprovechar las inmensas, las anchas aceras que existen que no tienen por qué ser tan grandes, demasiado grandes. Yo creo que era por aprovechar el plan urbanístico y se va a convertir en esta, en plazas de aparcamiento. Bueno, pues estamos hablando de un parking con capacidad, tal y como está la cosa en la ciudad, con noventa plazas donde, bueno, algo se podrá, algo se podrá arreglar. Hay más cositas que están pendientes del pasado año. ¿Podemos recurrir a ir enumerándolas unas por unas, Antonio? Bueno, pues también estamos pendientes que también una de las calles está en la oficina técnica. La reorganización de las calles de Antonio Muñoz Quero y la de Julio Rico de San son calles que llevan más de 43 años que tampoco se ha pasado una mano por encima, ¿no? Y lo que esperamos es que sus alceras tengan acorde con la ley de accesibilidad y el arreglo del afectado y todas aquellas medidas de tráfico y seguridad que sean necesarias. Por ahí carril bici no pasa, ¿no? No, no pasa, no rosa, ¿no? Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que estos carriles bici pues quitan aparcamiento de la zona limítrofe de nuestro barrio y aprovechan entonces esos vecinos de otros barrios venirse a nuestro barrio porque nos encontramos cada vez más agobiados de plazas de aparcamiento. Bueno, Antonio Peinado, presidente de la Asociación de Vecinos Segunda Aguada que estuvo el jueves y el jueves también vamos a coincidir. Ayer coincidíamos con Bruto Pomeroy para hablar de, bueno, de varias cosas de actualidad entre ellas los Goya. Estamos en fecha de preparar los premios y decidir quiénes serán los premiados. Bueno, pues como saben ustedes él como miembro ayudó a conocer un poco los preparativos de lo que será la edición 2021 en este mismo mes de enero. Sí, señor. Los Goya están ahí a la vuelta de la esquina. Este año, bueno, como para todas las profesiones ha sido un año muy complicado estrenar cine también ha sido complicado pero los que somos académicos pues ya llevamos un tiempo se ha hecho hasta la semana pasada se ha hecho una primera tanda de votaciones ahora tenemos que anunciar los finalistas de esta edición de la edición 2021 y como tú sabes la gala se hará este año de nuevo como el año pasado en Málaga en este caso en el Teatro del Sojo propiedad de Antonio Banderas donde el propio Antonio Banderas y María Casado serán los presentadores de la gala el 6 de marzo He dicho este mismo mes de enero y es el 6 de marzo este mes de enero es cuando se tiene que culminar ya de contabilizar las votaciones que es lo que nos decía y con lo que yo me quedé en la cabeza con Bruto también hablamos por ejemplo de María Galeana de las nuevas formas de tomar las uvas en Nochevieja también del museo del periódico ABC que parece que cerrará definitivamente y hablar de cerrar en estos días también nos enteramos el anuncio de otro cierre importante en nuestra capital nos hablaba de las libreras todavía no han cerrado acabo de estar hablando hace unos segundos con Ausi con Ausi Raposo una de las tres hermanas de las que se une Susi y Papi pero Ausi es amiga personal y me he dicho bueno le he dicho ¿hasta cuándo? dije bueno bueno ahora desde que se ha hecho público que vamos a cerrar la librería la librera no me digas que se está animando la cosa se está animando la cosa esto parece navidades que nos fue además bastante bien ella me reconoce que en los dos últimos años ellos llevan 10 años como librera ahí en la avenida Cayetano del Toro esquina Plaza Becker en la avenida y fue un riesgo un local precioso con dos plantas con actividades continuamente con presentaciones con evidentemente mucho amor por la lectura como generalmente tienen todos nuestros libreros con un espacio especializado en literatura infantil magnífico yo mismo he comprado allí fíjate lo que yo he comprado allí hace tiempo aparte de magníficos libros he comprado semillas germinadas para luego comértelas en el desayuno o añadirlas en ensalada y he tenido un apartadito así muy ecológico y comprabas germinados los ponías al sol y te los comienes bueno quiere decir que ellas de momento como te digo hasta mediados de febrero tienen intención están ahora haciendo las devoluciones y ellas me dicen que esperan que confían que pueda aparecer todavía un mecena pero ya ha mistillado todavía del todo hombre tendría que aparecer un mecena o sea que no me digas que una ciudad como Cádiz no tiene mecenas suficientes para que las libreras esa librería que no está precisamente que hicieron esa apuesta que no está de puertas tierras para adentro sino que está en la avenida mantenga bueno si estos días los clientes aparecen compran se gastan dinero a lo mejor se lo plantean se estira un poquito más el cierre definitivo nos queda más de un mes para aprovecharlas y luego además que tanto Susi como Pati como Ausi son profesionales de la cultura que evidentemente allí donde estén florecerá la primavera ¿sabes? Bueno vaya nuestro beso para las hermanas para las libreras y que bueno hay que aprovechar estos últimos días antes del cierre definitivo bueno un repaso que hemos hecho por esta semana por lo que ha pasado por este programa Cádiz Contigo después de la publicidad vamos a hacer un repaso por las competiciones donde sigue en activo el Cádiz Club de Fútbol vamos a hablar con las peñas cadistas queremos seguir pegaditos a la afición en un ratito vamos a primero publicidad cuatro minutitos y vamos a seguir compartiendo este viernes que queda mucho por delante todavía si les parece venga hasta ahora bueno ya están los fogones ya están las cocinas ahí ¿no? hirviendo todo el pucherito apetece hoy viernes también con el friquito que hace digo pucherito o un potajito que también viene bien o fritura bueno que también también estamos donde estamos no vamos ahora a decir porque estemos hablando públicamente que no comemos pescaditos fritos ¿cómo que no? por favor todo esto viene a indicar que estamos en la hora de las dos dos ya y cinco minutos hora de almorzar para muchos de ustedes a otros nos queda un ratito todavía más en esta jornada de viernes bueno estamos en Cádiz contigo que no termino yo de aclararme ni de situarme en el horario por la mañana y por la tarde ¿qué les parece? si hoy viernes también me gustaría coincidir con otro amigo colaborador del programa de Manoli que por cierto regresará ya el lunes la compañera Pepe Garrido el bandolero romántico que debe dejarnos una última en este caso reflexión en voz alta que hace y queremos ya digo de manera especial saludar a la serranía de Cádiz especialmente a Grazalema donde tenemos algunos amigos y que siguen también precisamente a este bandolero romántico vamos a oír esa reflexión en voz alta de Pepe Garrido hoy vamos a hablar de lo que nunca se debe olvidar ni con tanto virus pandemia y problemas el romanticismo parece que no se lleva mucho eso de ser romántico pero sería bueno no tener como algo secundario lo que representa y ensalza una parte muy importante de la vida como es el amor por alguien eso que te amarra a la mejor de las felicidades así que el siguiente relato romántico lo he titulado átame antes un apunte cámbiasele el género que se le quiera poner y valdrá para todo el mundo te digo mi niña porque eres la de mis ojos de amor hago cuentas de los años y siempre me sale lo mismo pasión por ti sumo futuro y el resultado es ilusión miro adelante y veo las letras de la palabra contigo pienso en ti y siento un abrazo en el alma recuerdo nuestro querer y me circulan bien los ánimos imagino tu cuerpo y veo el placer adivino tu alma y me muero de bondad oigo las voces malas y me vuelvo sordo escucho la tuya y la convierto en una sinfonía bonita te veo andar y quiero coger tu paso mi libertad mi libertad es tuya ventanas para respirar aire fresco y porque le cierras las puertas a las penas que quieran llover en mis ilusiones quítame la libertad átame porque así me haces libre fijando mis manos a las tuyas con la suavidad que le imprime a tus lazos la nobleza que te adorna eres una jaula con barrotes de oro separados por una comprensión para que pueda pasar la libertad esa que da el amor que me hace volver siempre al regazo de tu corazón bonito bueno cuando decimos el bandolero romántico ahora entenderán por qué romanticismo no le falta a nuestro amigo Pepe un saludo para Grazalema para nuestra serranía de donde es nuestro colaborador que insistirá seguramente con Manoli en los próximos programas ya a partir de la semana que viene dos y nueve minutos de la tarde de viernes que les parece si aprovechamos también que no hay fútbol este fin de semana en primera división donde juega nuestro equipo el Cádiz para hablar precisamente del Cádiz y de fútbol mira por dónde especialmente con el aficionado el seguidor y especialmente también desde las peñas que tantos nos gusta unirnos acercarnos para conocer qué tal lo llevan ya saben con las medidas que hay que llevar vamos a contactar primero con la Guadamaría la peña cadista con Jesús Suero a quien damos la bienvenida Jesús ¿cómo estás? buenas tardes hola buenas tardes Juan encantado de estar hablando de fútbol con vosotros otros días más sin que haya fútbol este fin de semana para que tú veas bueno fútbol hay desde luego hay otras competiciones pero no juega el Cádiz si tenemos la Copa del Rey mañana juega el Cadera Copa a las 4 entonces queriendo porque veo veo así de riojo detrás del cristal como hay dos compañeros que se están riendo me decían no juega hasta la semana que viene el martes juega el martes pero mañana jugamos Copa del Rey con el Girona pues claro que sí Jesús y entonces ¿por qué vamos a estar aquí hablando de fútbol? Jesús seguramente que conoces también queremos contactar con otro caditano aficionado que vive fuera de Cádiz y que vive además en tierras mañas en Zaragoza no es la primera vez tampoco que contactamos con la peña esto está mañado nos atiende nuestro amigo Paco Paco de la Luz ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido ¿qué tal? buenas tardes Juan y yo me imagino también que entre Jesús y Paco os conoceréis habréis coincidido en campo ¿no? sí además nosotros yo cuando vivía en Cádiz de hecho todos mis amigos se siguen sentando justo al lado de Aguada Amarilla exactamente Paco somos vecinos de Grada además que ya hemos hecho una muy buena amistad porque después de tantos años como ahora como ahora es numerado antiguamente cada uno se presenta donde quiere pero como ya llevamos ya una serie de años que tenemos nuestros sitios fijos de la Grada claro pues siempre estamos al lado y con los años hemos hecho muy buena amistad y la verdad que se sabe menos a los amigos a los vecinos se sabe mucho de menos pues sí pues sí la verdad que cuando podíamos ir al campo siempre que podía intentaba ponerme en mi sitio le pedía prestado al abono a algún amigo de por favor y me dejaba ponerme aquí oye Paco en Zaragoza desde hace ya algunos años ¿no? pues ahora hago ya 13 o 14 vaya trabajando allí afortunadamente con familia sí, sí con familia digo afortunadamente con familia no está solo no viene y va a Zaragoza todos los días Antonio él tiene ya allí su casita su familia y afortunadamente la familia va en crecimiento ojalá todo todo vaya bien bueno Paco felicidades ¿eh? Paco gracias Juan gracias a Paco a Jesús a Jesús y a Paco pues no sé nos vamos a adelantar a la próxima jornada de primera división al partido precisamente donde juega el Cádiz en esa Copa del Rey vamos a centrarnos en principio ahí equipo nuevo en primera división después de algunos años y jugando la Copa del Rey que eso sí lo viene jugando ya los últimos años ¿cómo veis la cosa? bueno pues la Copa es otra competición yo soy de los que piensa de que no hay que tirar nada que siempre hay que competir es una competición muy bonita y cuanto más lejos lleguemos mejor seguramente seguramente no la ganemos pero bueno nunca se sabe mientras son los dieciséis de final si mañana logramos la victoria nos colamos en octavo y quién sabe ¿no? siempre durante los últimos años siempre equipos movestos se han colado en semifinales y finales porque no puede ser el nuestro y más que estamos en primera división bueno Paco puede ser que esto de jugar en primera no sé al equipo digo al propio club pueda tener un interés a años pasados por ejemplo con respecto a tú dices a la Copa del Rey a la Copa del Rey yo lo digo también porque son otros gastos es cierto que es otro dinero también el que se gana pero hay también otros gastos claro ya pero yo pienso que este año debido a la circunstancia por desgracia la Copa del Rey yo creo que tiene menos valor que nunca yo sé a mejor gente no estaba de acuerdo conmigo pero yo pienso que la Copa este año más bien para fogear a los jugadores que no juegan durante la liga regular pienso yo este año más sobre todo hombre tú te refieres Paco más que nada por el tema de lo que comenta Juan que en años anteriores de la Copa quizás tenía más valor para nosotros es porque al estar en segunda vez está como más cerquita ¿no? a los equipos grandes ah bueno sí claro eso sí verdad y en términos siempre que se hablaba de taquilla ¿no? como una vez que llegabas tú a los octavos de final o de 16 te podías tocar un Madrid un Barcelona y entonces para equipos de segunda y tercera que te toque un club como Madrid Barcelona el equipo de Madrid pues claro con las limitaciones económicas que hay pues siempre como se le dominaba que le ha tocado el gordo en primera división es otro es otro punto es distinto ¿no? ahora mismo hay mucho más ingresos el cabista saneado pero bueno yo me refiero al tema deportivo que creo que en primera división sí puedes optar a intentar ganar un título sé que a lo mejor estoy siendo un poco fantasioso ¿no? pero bueno lo que pasa es que no se nos quita de la cabeza hablo con ambos con Jesús y Paco de haberle ganado a los equipos que se le ha ganado en liga y bueno por eso digo que puede que no haya barrera ninguna para poder ganar un obstáculo fijo tampoco hay para poder ganar en la copa algún equipo sí sí pero sí pero yo creo que este año no estoy de acuerdo con Jesús perdóname que eso me gusta me gusta a mí Paco dale este año es que tenemos que ponernos fuerte e intentar mantenernos en primera para el año que viene que Carranza esté lleno y podamos ver el equipo en primera y si perdemos mañana pues perdemos que tampoco es una cosa que ganamos bien por supuesto Paco por supuesto de que la copa no es prioridad por supuesto que lo que importa es la permanencia es lo que tenemos que luchar es lo que tenemos que conseguir pero que es una competición paralela y yo soy de los que creo que nunca hay que tirar nada o sea que si podemos seguir avanzando rondas porque no no creo que que influya el tema de permanencia con el tema de la copa del rey incluso la copa del rey no viene bien porque los jugadores menos habituales juegan y eso siempre es positivo porque si te eliminan de la copa futbolistas que apenas cuentan en liga después cuando hagan falta por tema de sanciones por tema de expulsiones temas de lesiones siempre que estén jugando partidos siempre van a tener más continuidad ¿no? Bueno estamos viendo en pantalla ahora mismo el entrenamiento de la pasada jornada del día de ayer de los futbolistas del Cádiz no sé yo sobre la copa del rey lo que queráis decir más porque del Cádiz todavía tenemos que hablar un poquito más por ejemplo el marco al dibujo que está haciendo en liga ¿qué marco le podemos poner? ¿de los antiguos estos macizos de oro o con cualquier baratillo vale? El marco del momento de oro por supuesto y bueno y bueno pues ten en cuenta que va a finalizar la primera vuelta el martes con el Cádiz levante la primera vuelta que ha pasado rapidísimo y estamos en la novena posición algo que creo que nadie imaginaba cuando empezó la liga de eso se comentaba en algunos en algunos foros de que el Cádiz iba a estar en navidades íbamos a estar en segunda división pues mira pues vamos a llegar a carnaval entre comillas porque carnaval este año no hay pero bueno carnaval entre comillas y estamos carnaval carnaval Jesús perdóname habrá lo que habrá que saberlo celebrar eso es otra cosa pero sé sé por dónde va venga perdóname que sí que fíjate que llegaremos a carnaval y mira por donde el Cádiz al contrario que la mayoría está en una posición fíjate noveno ahora mismo y estamos ya a día 15 en este y casi terminando esta primera vuelta que en verano decíamos que decían que era un equipo de segunda en primera es que la gente los foros decíamos decían que el Cádiz era un equipo de segunda en primera división incluso hasta el entrenador lo decía sí pero claro pero claro esto es fútbol y esto todo evoluciona la clave hasta a día de hoy después no sé qué va a pasar del Levante hacia final de liga pero a día de hoy es cierto de que hay fichajes que sí pues han triunfado o de malo de alguna manera que han dado rendimiento como el portero Conan el de Desma el danés Janssen Negredo y si a eso le añadimos que futbolistas como tú ha comentado Paco que era una plantilla de segunda división están dando rendimiento en primera en caso Isaac Arcelén en caso el Pachaspi el mismo Pérez a Fali el Choco pues claro todo eso se une y entonces ahí está el éxito momentáneo siempre queda momentáneo porque la liga es muy larga entonces queda una segunda vuelta por delante que no sabemos qué va a pasar pero a día de hoy yo creo que que no se puede reprochar nada y hay que estar muy muy contentos contentos con todas las zonas del campo quiero decir hay jugadores suficientes como para meter buena baza por cierto fichaje ha habido alguno no de momento no 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 nada no se ha movido se decía uno del Bilbao que estaba ahí pero no sé yo si al final Cuajara ¿no? ¿no Jesús? ¿tú está más puesto que yo a la mejor? sí el Ubai pero de momento son todos rumores oficiales no hay nada hombre es cierto de que esfuerzo hace falta porque las segundas vueltas son muy duras y ya los equipos fuertes de primera división van a perder menos y ya nos conocen yo creo que del aficionado el subio creo que lo compartirá conmigo del aficionado que ahí está tenemos miedo que ya nos conocen que ya nos conocen ya nos damos la sorpresa como hemos dado en la primera vuelta eso va menos lo que no puede claro como nos pasaba en segunda división que siempre en la segunda vuelta siempre nos ha puesto un poquito más entonces claro en la UBA es en la segunda vuelta cómo el equipo va a responder entonces claro los esfuerzos hacen falta también es cierto que tenemos tenemos un cierto cohesión de puntos porque tenemos un inicio de segunda vuelta que es Sevilla Atlético de Madrid Real Sociedad Bilbao y Barcelona son los cinco primeros partidos que tenemos para empezar la segunda vuelta que quiero decir con esto que el margen de puntos que tenemos nos puede servir para afrontar con tranquilidad esos cinco partidos que tenemos ahora mismo para iniciar la segunda vuelta tenemos ahora mismo siete puntos y somos capaces de ganar al Levante el martes pues afronta este como se dice ahora en los términos futbolísticos hoy en día el Tourmalet como te digo que es Sevilla Atlético de Madrid Real Sociedad Bilbao y Barcelona pues si tú tienes una diferencia entre siete ocho puntos por la frontera con más tranquilidad que si está el colista como el caso por dentro del Huesca es más notable oye Paco hablaba de sorpresas estamos hablando de las sorpresas que ha dado afortunadamente positivas el Cádiz pero no sé a ambos os pregunto sorprende seguramente que mirando la la clasificación donde puede haber equipos importantes más bajos equipos inferiores siempre como están más arriba de la tabla bueno sobre todo equipo como tú comentas el Valencia o el mismo Leti de Bilbao que aunque ayer le ganó la Supercopa al Barcelona al Gran Madrid perdón es otra competición y el Leti de Bilbao y Valencia hoy por hoy hoy por hoy son equipos históricos teóricamente de la zona alta de la tabla que están luchando con nosotros por la permanencia pero que el fútbol así mira el Deportivo donde está mira el Deportivo y eso hace dos años hace tres y la gente dice anda anda claro no pero me refería a la pregunta de Juan de equipos que a lo mejor son digamos importantes en primera edición que tienen otro objetivo que se meten en la cola y que están luchando por el defenso entre ellos el más notable es el Valencia un equipo histórico como no sabemos y lo está pasando mal hoy en día es rival directo nuestro bueno a ver que me quiero centrar en estos últimos minutos en conocer más de vosotros digo de vosotros de vuestras entidades en este caso Paco en Zaragoza esto está mañado pues no sé cómo vivís esta nueva experiencia de ver el fútbol pues mira ahora por desgracia nos juntamos muy muy poquito con el tema del coronavirus porque nos lo podemos juntar tenemos nuestro chat que siempre ya humo durante los partidos y vamos pasando como podemos es lo que digo queremos pasar esto esta temporada para el año que viene y volvernos a juntar y servir de excusa porque es que muchas veces el fútbol para nosotros es una excusa para juntarnos y escuchar realmente un picho un cojón de aquí que es así es que vosotros cuando no vivís a mil kilómetros de vuestra tierra vamos a ganar a llorar pero nosotros yo lo digo a llorar Jesús por parte de Aguadamaría pues nosotros prácticamente igual que ha comentado Paco nosotros no nos unimos para ver los partidos lógicamente más que nada por responsabilidad sabemos que hay que ser responsables y desde que empezó la pandemia pues prácticamente apenas nos vemos y el fútbol prácticamente cero cada uno en su casa y entonces no hay apenas reuniones no hay nada deseando deseando porque este año era el 15 aniversario nuestro y teníamos muchas actividades programas pero claro todo se ha suspendido te comenté el tema del mejor futbolista de la temporada ¿qué pasó al final? sí pues mira te cuento finalmente lo que vamos a hacer que he hablado con con el amigo mío Pepe Mata y entonces pues como él está dentro del club y él tiene contacto con los futbolistas y eso porque pertenece al club pues ya queda con él le voy a dar el trofeo y él se lo va a entregar al premio ¿se puede decir o todavía no? no aún no vale entonces hemos llegado a esa determinación porque te comenté de que habíamos quedado Díaz Rosal a entregárselo después llegó el confinamiento perimetral entonces como es tan complicado pues ya hay que espanujarlo de alguna manera y entonces puede hablar que sirva también de sorpresa Jesús bueno Aguada Amarilla Peña Cadista Jesús Suero su representante aquí con nosotros y Paco de la Luz en este caso esto está mañado Peña Cadista en Zaragoza a ambos gracias por atender esta llamada que hace la radio televisión pública desearos lo mejor pero sí recordar el partido mañana de la Copa del Rey y es el Cádiz frente a Girona al Girona y el partido ya del martes de liga ante el Levante ante el Levante bueno pues sigue todo un poco en el Mediterráneo a ver que que sabemos sacar de esta parte de nuestro país oye pues para despedir Paco si quieres mandar el saludito desde Zaragoza quien tú quieras pues un abrazo un abrazo muy fuerte a todos aficionados del Cádiz y que pronto nos vemos por los campos de España que se echa mucho de menos a todas las peñas sobre todo del norte que nos juntamos más de los vascos los madrileños y pronto seguro más pronto que tarde nos volveremos a juntas ojalá sea pronto Paco besito grande a la familia gracias igualmente Juan muchas gracias igualmente un abrazo Jesús un abrazo Paco que me gusta sí que entre aficiones también aunque sea de la misma afición pero digo de distintas peñas se saluden igualmente Jesús nosotros nos vemos un poquito más si cabe porque vivimos aquí pero bueno estamos cerquitas ojalá nos podamos seguir viendo además con más naturalidad verdad sin medidas y sin nada manda también un saludo al resto de compañeros de la peña por supuesto muchas gracias igual y agradecido siempre que cada vez que se le llama levantan el teléfono para reaccionar de buena manera a hablar del fútbol del Cádiz concretamente partido de Copa mañana sábado 2 y 25 despedimos el programa ¿les parece? en la parte técnica en la realización ha estado Antonio Guerrero les habla Juan Muñoz que volverá mañana no el lunes mejor a las 9 en Cádiz al día a primera hora para abrir con los titulares y también con lo que ha sucedido hoy en esa junta de gobierno local celebrada como cada viernes se quedan ahora con publicidad y de inmediato la primera cita la primera edición de los servicios informativos de Onda Cádiz con las noticias del viernes 15 de enero feliz fin de semana hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!